Que detallazo Va a mensajear con la muerte Una con sete chinos Que de retrato trae Al señor de la montaña De los drones y demás Cuernos del diablo Tomando a mi seguridad Viejo lobo enverguiza Para el polvo traficar Dios siempre me cuida Y mi gorrita del agua En la sangre traigo El 701 Melena de león Pues vengo de uno Siempre ha mafiado Pues no somos culos Cuajo perfil Esa balón Y se le extraña Este pues nunca se le olvida Delico Ya somos delicos Morimos Y con el corridón Del ángel azul A Dios le pido perdón Por los pecados Pero así es esto No se le da Por el doble peguejo Pero yo ni agaché viejo Gordo y sazor Como de aquellos botones Que pa' la fin y que eran seguido y ante brincar Me enamora el dinero, quiero chero y quiero más Cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lo venverguesa para el polvo traficar Dios siempre me puede, me gorrita de legua En la sangre traigo el setecientos o no Me lena de uno pues vengo de uno Siempre ha maquiado pues no somos culos Bajo perfil el chaval o ni se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Bélicos somos, bélicos morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados, no así es esto Ay, 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 ay Gracias.